La librería UCR por primera vez le ofrece a los estudiantes de diseño gráfico la oportunidad de conseguir los libros Ilustrador y Photoshop CS6, cada uno por un precio de 23 mil colones. Y además puede conseguir el libro Handmade Illustrator, novela gráfica y cuento por un precio de 13 mil colones. Recuerde visitarnos en nuestra página de Facebook o comunicarse a nuestros teléfonos.